La esquina, abriendo el campo. Kevin Naval, Amaya, Kevin Naval. Renfrow, qué buen es Lalo, y hasta la cocina se cuelga de Lalo, Alex. Renfrow, ahí está, jugando el balón para Alex Renfrow. Renfrow pisa la pintura, falta de Carroll. Más tendientes a la hora de defender, de pasar el bloqueo, y más si te lo va a hacer un jugador como Brian, que del uno con los dos. Hasta que no tuvo 17 años, no decidió que el baloncesto era su deporte. Con Brian, pide calma a Pesic, porque ahora sí que está jugando su equipo a lo que él quiere. Está jugando a lo que suele jugar Bayern de Múnich. Alex Renfrow está sensacional, hay que ponerle cascabel a este gato. Segundo cuarto. Renfrow, tuya mía, con Paul Hipser. Renfrow está delante de Trey Zonkins. El triple, bingo, cómo está Renfrow, Amaya. ¿Dónde Sergio Rodríguez? 51 para el Real Madrid. Renfrow, con ese pequeño cuerpo, se ha quitado de encima, John. Y Felipe ha metido la mano por dentro del aro. Pero con poco. Otro balón que pierde el Real Madrid. Y el Bayern de Múnich castigando cada balón que pierde el conjunto de Pablo Lasso. Bingo para Renfrow. Otra vez arriba Bayern de Múnich. Para Renfrow. Se queda abierto, se levanta. Balón interior para Renfrow. Perfecto. Sobre la bocina vuelve a anotar Bayern de Múnich. No hubiera pasado nada, se hubieran pitado falta sobre Jeffrey Taylor. Renfrow con el balón. El bloqueo de Leon Thonson. Se queda enganchado Sergio Rodríguez. Renfrow. Otra vez tapó ni legal. Es eléctrico, es rapidísimo. Ahí en la... Meter la gana del Palacio de los Deportes. Casey River jugando para Sabanovic. Alef Renfrow, línea de fondo. Pase picado como se ha ofrecido Dedovich. Qué listo es Nihaz Dedovich. Intenta sacar la falta. No pitan nada los árbitros de arbitraje tan raro. Dedovich en la esquina. Bingo. Bingo de Nihaz Dedovich. Taylor aguanta. Taylor con la función de no dejar que piense Renfrow. Ahí está, insiste el triple que vuela. Bingo. Vaya tela. Vaya triplazo, Valdemoro. Es que estaba muy lejos. Se estaba... Estaba secándole la subida y la hace el bloqueo y ha pasado por detrás.